Me vean cuando paro, la calandilla es el puente, me vean cuando paro, a ti solita te quiero, que la te mando a bocado. Me vean cuando paro, la calandilla es el puente, me vean cuando paro, a ti solita te quiero, que la te mando a bocado, a ti solita te quiero, que la te mando a bocado. Revolé a ti, ¿en dónde las aprendió? La cosa que está bailando, ¿en dónde las aprendió? La pente y por esos montes, que oiré a los pastorcillos. En la tierra de la tierra de flore, donde cantan los mozos, pocas de amores, pocas de amores, niña, pocas de amores, en la tierra de flore, en la tierra de flore. ¡Vean cuando paro, la calandilla es el puente, me vean cuando paro, a ti solita te quiero, que la te mando a bocado, a ti solita te quiero, que la te mando a bocado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!